Yeah, es el Arriveseta, con sentimientos y dolor, mi niña coqueta Yo me enamoré, no sé qué fue, no pudo ser, no pudo ser Yo me enamoré, no sé qué fue, no pudo ser, no pudo ser Recuerdo cuando por primera vez, te vi en el receso de la escuela Observando tu belleza, de pies a cabeza Le dije a mis amigos, guaché en esa princesa, la voy a conquistar No es una apuesta, así voy a empezar, con saludos y detalles Espero yo triunfar al parecer, todo marchaba bien, conquistando a una bella mujer Recuerdo que decías, que si te convencía, porque tu ex estaba insistiendo todavía Y yo pa' conquistarte te escribía, poesía que decía Estoy enamorado de ti, quiero que seas para mí Al parecer, pues no fue así, no sé qué es lo que no te agradó de mí Tal vez fueron mis defectos, mi estilo, por no ser tan perfecto Hoy en día meto todos mis sentimientos en este libreto Pa' olvidarte, hoy voy a sacarte de mi corazón Espero que seas feliz con ese cabrón Con sentimientos y dolor, te dedico a esta canción Yo me enamoré No sé qué fue No pudo ser No pudo ser Yo me enamoré No sé qué fue No pudo ser No pudo ser Hoy ando dolido No me hiciste caso Quería estar contigo Darte muchos abrazos Hoy te ando cantando con el corazón hecha pedazo Sé que algún día llegará pues tu reemplazo Lo único que te pido Que cuides cada paso De ti Porque yo no voy a estar ahí Para cuidarte Después de esto prometo ya nunca molestarte Quería que fueras mi tesoro Mi alegría y mi diamante Una relación contigo iba a ser tan interesante Ser tu novio, tu amigo y tu amante Todas esas cosas Al mismo tiempo Hoy me lamento por renunciar Si tan solo tuviera otra oportunidad Y poder triunfar No te sientas mal Por no pedirme ninguna disculpa No te sientas mal Si esto no fue tu culpa Fue la culpa del destino Por eso hoy en día te despido Yo me enamoré No sé qué fue No pudo ser No pudo ser Yo me enamoré No sé qué fue No pudo ser No pudo ser Yo me enamoré No sé qué fue No pudo ser No pudo ser Yeah Espero que seas feliz con ese vato Que te haga feliz como yo lo quería ser Dale No se puede No se pudo Espero y volver a verte en un futuro No pudo ser